Compré la iPad Mini 6 en pleno 2024. ¿Será que vale la pena? Pues bien amigos, quédense hasta el final. ¿Esta iPad Mini 6 la amas o la odias? Eso depende de los gustos y también de las necesidades de cada persona. Si estás pensando en adquirir este producto, déjame contarte algunas cosas. Bien, comienzo diciéndoles amigos que esta iPad Mini 6 ya la tuve aproximadamente dos años atrás. La compré cuando estaba viendo opciones de escritorio, que si editar en el iPad, que si editar en un PC, bueno, más o menos ustedes ya me entenderán. Y la utilicé un largo tiempo. Y por cosas de la vida y organización de mi escritorio, hace poco tiempo la volví a adquirir de nuevo. Vamos a hablar de varios puntos en específicos, como sería el rendimiento, la batería, la cámara. Bien amigos, en cuanto a rendimiento, esta iPad Mini 6 recordemos que tiene el procesador A15 Bionic, que es el mismo que tiene el iPhone 13 o 13 Pro Max. Que ese dispositivo, a pesar de que ya tiene varios años en el mercado, todavía sigue rindiendo full y maneja una muy buena velocidad. Y en esta iPad no es la excepción. Realmente yo la utilizo bastante para el tema de notas, de editar alguna que otra parte de los videos que vemos en el canal, incluso hasta para jugar. Y estoy 100% seguros amigos de que esta iPad va a rendir prácticamente en todos los escenarios que la puedas utilizar. Eso sí, para las personas más exigentes que quieren, mejor dicho, modelar 3D cosas por el estilo, obviamente no es. Aquí podemos consumir contenido con tranquilidad, podemos jugar, podemos tener sin fin de aplicaciones sin tener retrasos ni lag. Se los vuelvo a repetir amigos, yo la utilizo bastante y gestiono mucho del canal y cosas personales mías en esta iPad. Y realmente es que no tengo quejas. Es una muy buena opción si ustedes son estudiantes o quieren llevar algo práctico para la oficina. Recordemos que cuenta con una pantalla de 8,3 pulgadas liquid retina, que nos va a garantizar una excelente y una muy alta definición. Podemos consumir todo tipo de contenido y se los garantizo que la experiencia es muy buena. Pero eso también depende mucho de la persona si se siente bien con un producto de este tamaño. Porque recordemos que esta es la más pequeña en el catálogo de Apple. Ya en tamaño seguiría la iPad 10, que es como de 10,2 pulgadas si no estoy mal. Pero incluso esa iPad, las especificaciones son menores a esta. Entonces evalúen para qué van a utilizar esta iPad. Pueden ver que la puedo agarrar prácticamente con una mano, como si fuera una libreta, un cuaderno. Es muy práctica realmente para tomar las notas, incluso para escribir. Realmente es bastante cómodo utilizarlo de esta manera. De igual manera, pues así no pesa prácticamente nada. Y puedes manejarlo con total comodidad. Un iPad más grande sí es más complicado de sostener. Para ir finalizando lo del rendimiento, sí no van a tener ningún tipo de problema. Eso sí, depende mucho de qué van a utilizar. Como pueden ver, yo utilizo aplicaciones como Instagram, Chrome, Google Traductor, Aliexpress, Facebook, TikTok. Y créanme, no tienen ningún tipo de lag. Vamos por el lado de la batería. Este es un punto bastante importante. Porque las personas piensan que hacer un producto pequeño, pues la batería es bastante recortada. Pero no es así, amigos. Esta iPad me aguanta. Trabajo es de hasta 8 o 7 horas seguidas. Y me sobra batería. De igual manera, se puede cargar normal con el cable de 20 watts que incluye. Gracias a Dios, todavía incluye la marranita y el cable completo cuando lo compras nuevo. Esta sin problema te va a durar todo el día. Y no vas a estar ahí corriendo por carga. Y además que cuenta con el USB-C. Realmente ha sido una herramienta bastante eficaz para trasladar los documentos y videos a memorias externas. Como lo repito, amigos. Esta iPad yo la utilizo como auxiliar en la parte de acá. Cuando grabo los otros videos, ustedes no la alcanzan a ver. Pero yo la tengo, digamos, colocada así. En una base que tengo aquí al frente. Y me aguanta, digamos, muchísimas horas de grabación. Porque aquí busco rápidamente información, especificaciones, anotaciones que tengo que hacer en el momento. Pues para no omitir cosas relevantes del producto que estoy mostrando. Y es una pasada la batería. Otro punto que quiero tocar de esta iPad que se me hace excelente es la cámara. Como pueden ver, amigos, podemos grabar contenido 4K hasta 60 cuadros por segundo. Esta me ha sacado de muchos apuros en momento de que la cámara principal, que sería la del iPhone, se ha quedado sin batería. Y he podido hacer muy buenas tomas y de excelente calidad. De igual manera, voy a dejarle aquí algunos videos para que más o menos se hagan una idea de la calidad de esta iPad Mini 6. Y adicional, amigos, que es una de las pocas iPad que cuenta con un flash. Por lo menos el iPad 10, que el precio es muy similar a la de esta iPad Mini, no cuenta con un flash LED. Bien, vamos a pasar a las imágenes. 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 Como pudieron ver, amigos, las imágenes son muy nítidas y de excelente calidad. Con eso vas a poder grabar contenido, si es que así lo quieres también, y no vas a tener ningún tipo de problema. Ya con estos ejemplos, ustedes tomarán la decisión. Por último, amigos, en el tema gamer, si quisiera hacer un poco más de énfasis, hacer un video dedicado completo, para que ustedes puedan dejar en los comentarios qué juegos quisieran que prueben. En el momento tengo Free Fire, pero también he utilizado Henshi Impact, Call of Duty, Asphalt y algunos otros juegos más. Ya que llegaste a este punto, pues te quiero comentar que esta iPad es de 64 GB. Para muchos es muy poco. Si tienen el dinero y pueden darse la oportunidad de adquirir la de 256 GB, claro, háganlo, van a tener espacio de sobra. Pero esta iPad Mini 6 de 64 GB me ha tocado gestionar bastante el espacio. Pero gracias, como lo comenté anteriormente, a este puerto USB-C es muy fácil conectar accesorios como este que me permiten conectar memorias USB, tarjetas microSD a una muy buena velocidad. Entonces puedo ir pasando las imágenes y cosas que me ocupen bastante espacio. Aquí, por lo general, edito las imágenes, las miniaturas del canal se me hacen mucho más cómodo y mucho más fácil realmente. Pero como vuelvo a repetirlo, amigos, si ustedes pueden darse la oportunidad de adquirir la de 256 GB sería lo ideal. Pero con la de 64 GB, dependiendo de cómo gestionen ustedes los archivos, también pueden adquirirla sin ningún problema. Por el sonido, amigos, tampoco se van a preocupar porque suena muy bien. Contamos aquí con bocinas a los laterales. Voy a colocar una prueba para que ustedes más o menos se hagan una idea. Aquí están escuchando en vivo y en directo, amigos. No le estoy haciendo ningún tipo de edición. Voy a subirle a tope. 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 Bueno, amigos, vamos a hacer una pequeña prueba de rendimiento aquí con el Free. Realmente, si ustedes les gusta utilizar y están buscando una iPad, esta tiene muy buen rendimiento. Y lo que más me gusta, como lo mencioné anteriormente, es el tamaño. Es muy cómoda para poder manipular. Aquí estoy viendo este pequeño aro. Voy a apagar la luz un momento para poder, digamos, que no nos moleste la imagen. Pero vamos aquí, vamos aquí a configuración. Vamos a pantalla y vemos aquí que está en gráficos ultra. En resolución lo tengo normal. Encendido. Bueno, esa es la configuración. Voy a dejarlo así para comenzar rápidamente. Voy a darle a iniciar para que se hagan una idea de más o menos la fluidez que tiene este dispositivo. Pero realmente no he tenido ningún tipo de problema. Me ha funcionado a la perfección. Y miren que uno puede aquí fácilmente tener todos los controles a la mano. Eso es lo que más me gusta. No es así como las pantallas más pequeñas que a veces se me enredan las manos. No he escogido una arma. Voy a hacer unos pequeños clips. No voy a mostrar todo el video porque sí quedaría bastante largo. Ahí va arrancando el avión. Miren la calidad. Ahí está creo que en gráficos ultra, como lo vimos anteriormente. Voy a saltar de una vez. Vamos a irnos a esta zona de acá. Vamos a ver. Vamos a caer por aquí. Ojalá no se venga nadie. Ahí caímos. Vamos a ver. Pero vean la calidad de los gráficos. Se ven muy bien. A pesar de que hay personas que no les gusta el Free Fire o dicen que es un juego demasiado básico. Sí, eso sí es verdad. Pero dependiendo de los gráficos exige más al equipo. He visto otros de Android, tabletas de Android que le colocan ultra. Y realmente sí se calienta bastante. Y en ocasiones ni siquiera les deja colocar ultra, sino otra definición. Aquí podemos manejar a todos los niveles. Miren. Ahí ya se pueden ir dando cuenta. Cómo funciona el dispositivo. Vamos a ver que no esté nadie por aquí. Aquí nos salió alguien. Aquí lo ha agarrado rapidito. A ver qué más tenemos más por acá. Vamos a ver. Realmente yo no es que juegue mucho. No soy como muy pro que digamos. Más bien soy un poco manco. Ahí me maté. Ese fue como de buenas. Pero a ver. Vamos a ver por acá. Esta que es. Cambiar el arma. A ver qué tenemos por acá. Ponedas. A ver. Seguimos por aquí. Por este mismo camino. Vamos a ver si nos encontramos alguien más. Vamos a correr. Pero es que miren amigos. Cómo se ve esa calidad de pantalla. Y es muy fácil de manejarla. Tenemos una muy buena visibilidad en todo. Eso es lo que más me gusta. O sea que podemos ver. Podemos apreciar todos los detalles. Podemos tener más definición. Es mucho mejor en todos los aspectos. En mi punto de vista. Como vuelvo a repetirlo. Pues eso ya depende de cada persona. Pueden decir de que esta iPad. Es muy pequeña. Que esto y lo otro. Pero pues. A mí se me hace una muy buena opción. Vamos a ver. Qué tenemos más por acá. Vamos a bajar. Ya tengo un casco. Me falta ese chaleco. Vamos a ver si lo encontramos por aquí abajo. Uy se están disparando. Vamos a ver si lo vemos por acá. Nos encontramos. A ver. He colocado una pared por ahí. A ver si nos los conseguimos por aquí. Uy están aquí nomás. Están cascando durísimo por allá. Lo carroñé. Ahí lo cogí a ese bajando. A ver. Qué tenemos más por acá. No veo a nadie más. Murieron como que todos tres ahí. Efectivamente. Vamos a ver qué tienen estos aquí. No veo nada más. Vamos a correr. Esto es un juego bastante popular. Muchísima gente que lo juega. Yo realmente no he podido cogerle el tiro bien a ser como un profesional. Digámoslo así. Pero sí entretiene bastante la verdad. Y lo bueno es que está disponible prácticamente en todos los dispositivos. Y lo que mencioné es que sí se puede jugar en todos. Pero no en todos está disponible la misma calidad. Porque los dispositivos pues no aguantan digamos como la resolución. Cosas por el estilo. Bueno. Los que tengan más experiencia en este juego. Pues ya me dejarán sus comentarios. Vamos a ver por acá. Yo creo amigos que con este pequeño corto. Ya ustedes se podrán dar cuenta de cómo funciona este dispositivo. Bien. Hasta aquí lo dejamos. Bien amigos. En conclusión. Si este dispositivo lo pueden encontrar en un buen precio. En un bajo precio. Realmente es una muy buena opción. Así es como lo veo yo. Y si ustedes están pensando en comprar este dispositivo. Y no se deciden por el tema del rendimiento de la batería. Créanme amigos que van a tener rendimiento y batería de sobra. Esto les va a aguantar prácticamente un día completo. Un excelente iPad. Un excelente artículo. Lo recomiendo ampliamente. Espero esta información les haya gustado. Les haya servido. Si es así. No olvides dejarme un like y suscribirte. Que de esa manera me ayudas y me motivas a seguir haciendo este tipo de contenido. Gracias por quedarte hasta el final. Y nos vemos en una próxima ocasión. Saludos. Gracias. 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 Gracias.